No voy a llorar por ti Ya no hay más que decir El amor terminó aquí Tú no me haces feliz Alguien más ocupará Ese espacio en mi lugar Yo me voy a levantar Otra vez a caminar No voy a llorar por ti No lo mereces así Alguien más viene hacia mí Que será mucho mejor Tus recuerdos ya se van Se disuelven en el mar Yo prefiero no mirar El pasado en el final Ahora soy fuerte y libre Un corazón invencible Nadie más va a herirme Voy a vivir increíble No voy a llorar por ti No lo mereces así Alguien más viene hacia mí Que será mucho mejor No voy a llorar por ti 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 No voy a llorar por ti